Hola amigos buenas noches, qué tal, cómo están ustedes, espero que de la mejor manera, hoy les voy a contar uno de mis viajes a la costa Dalmat, a Croacia, allí en el mar Adriático, he estado buceando por todos los mares y un día dije me voy a ir al mar Adriático a bucear, entonces me voy a Dubrovnik, siempre desde España que es mucho más económico, tomando un vuelo Málaga, Madrid, Barcelona Dubrovnik, llego ahí, me hospedo en un hotel y voy a una escuela que se llama Blue Planet, está en el Dubroni Palace, un hotel muy bonito, debajo de la roca está toda donde termina el hotel, hay como unas rocas y ahí está toda la escuela perfectamente al lado del mar, justo al pie del mar, sin ningún tipo de problema, Dubroni es una ciudad muy pequeña, muy bonita, tiene calle de mármol está toda muy amurallada, un puerto muy pequeño, muy bonito, es fácil de moverse con un autobús, y ahí se rodó la película Juego de Tronos, con las partes de las murallas y todo eso, es muy muy bonito, con respecto al buceo, me encamino con el buceo en la escuela, con los muchachos de Blue Planet, muy buena atención, muy buenos zodiacs, muy buenas lanchas, todo muy bonito, y el primer buceo, 6 personas éramos, incluido yo, dan el briefing en inglés, y cuando terminan de darle briefing me preguntan, any questions, yo le pregunto, what are you fishing?, y me miran y me hacen con una encogida de hombros, que ya me di cuenta lo que iba a pasar, obviamente, empezamos el buceo, muchísima visibilidad, muy buena temperatura, de 20 a 50 metros de visibilidad, en cualquier lugar tenemos menos de 20, no hay ningún lado, hasta 50 metros de visibilidad, muy poca vida pequeña, vi muchas Posidonia, en el fondo lleno de un campo de Posidonia, pero no hay mucha vida, hicimos un buceo, algunas cosas por el fondo, cuando llegamos le pregunto qué pasó, y después de la segunda guerra hubo mucha depredación, esto es lo que pasa por la depredación, quizás mar adentro, muy mar adentro, hay vida, pero ahí no hay nada, habíamos estado hacía 10 minutos del ancho de sodio, así que bueno, estuvimos haciendo un par de buceos más, enfrente hay una piedra grande, se llama la isla de Locrum, y un día fuimos a hacer un buceo a un barco hundido que se llama Taranto, era un barco que traía harinas, mercaderías, y chocó con una mina colgante, quedó averiado y se estrelló contra el arrecife, porque el arrecife cae y se quebró y quedó la proa, quedó mirando hacia arriba y la popa está allá a 45 metros, entonces bajamos hasta el fondo, entramos por abajo y salimos por allá arriba, un buceo muy bonito, pudimos saber algunas pequeñas langostas, algunas morenas dentro del barco que están habitando ahí, muy muy bonito, después de eso regresamos y bueno ahí se terminó todo lo que era el buceo, es muy lindo lugar, les recomiendo aquellos que van porque para bucear se puede ir a bucear pero con gente muy experimentada, hay muchos barcos hundidos mar adentro, a una hora de viaje aproximadamente, hay barcos hundidos de la segunda guerra, ahí sí que sé que me contaron los muchachos de Blue Planet que hay muchos barcos pero no suelen ir con el público común porque se necesita gente con mucha experiencia para y bastantes para poder hacer un buceo de ese tipo, entonces que hice, me contraté un tour y me fui a monte negro, por toda la costa dálmata para arriba, muy bonito, las playas preciosas, muy bonito, la verdad paraíso, el Adriático muy muy bonito, y llegué a una ciudad que está toda amurallada, encajonada así, que es una de las pocas ciudades que no han sido conquistadas, se llama Cotor, ahí había está aislado completamente, porque las montañas tenían que entrar por arriba y es casi imposible, después fui a otra ciudad que se llama Budba y Montenegro recorriendo y regresando a Dubrónica, así que bueno mucho no les puedo contar de este lugar, pero si el lugar, la ciudad es muy muy bonita y es muy recomendable, espero que si alguna vez más recuerden hacer turismo que es muy bonito por esos lugares, así que espero que les vote y les sea muy útil, muchísimas gracias.